bienvenidos a mi canal exclusivo de mujeres donde solamente se comparte el contenido para comprender a las mujeres mujeres que comprenden mujeres y para aquellos hombres buenos hombres que dios los bendiga que desean amar y respetar y adorar y adular esa mujer y desean comprenderlos este es tu canal mujer al día voy a estar posteando vídeo todos los días jueves bienvenidos y pueden verlos cuando quieran para que me sigan para que lo sigan por favor suscríbanse a mi canal enciende las campanitas creo que es una sola campana si me fui como que pasa yo no lo voy a editar saben por qué porque en la imperfección yo considero que está a la perfección por ello suscríbete a mi canal enciende la campanita y dame like y comparte al darme un like me ayudas y me motivas a que siga compartiendo contenido en este canal gracias mi nombre es tasha y estaré aquí jueves a jueves trayéndoles contenido acerca del misterio de la mente de las mujeres como suena eso ya